hola 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 con todos chicos bienvenidos acá al canal estamos acá ya grabando en un nuevo vídeo para lo que son las actualizaciones las futuras actualizaciones que bueno tenemos la versión ya 9.0.1 con nuevas plantas nuevas cosas como lo que es cambios en el modo aventura y también tenemos lo que vendría a ser bueno algunas cosas nuevas en lo que es la búsqueda pero ya saben crack antes que nada ya sabes no olvides de regalarme tu grandioso like de suscribirte aquí al canal si no lo has hecho también activa la campanita comenta si te ha gustado este vídeo y si quisieras las demás partes cuando salgan más actualizaciones y también olvides de compartir este vídeo me apoyarías demasiado así que por ese momento chicos estamos por aquí y ya nos vamos de volada para lo que ya son la actualización en fin al cabo lo que ha venido en este apartado de la versión 9.0.1 ya saben aquí trayendo el vídeo todo a lo bien explicado chicos a explicando todo y también acá tenemos la nueva planta así como se llama la planta en este caso se llama solar saix o bueno no sé cómo se pronuncia la verdad estamos en sabio solar con en español la verdad no sé mucho inglés así que bueno chicos por ahí ustedes pueden estar viendo lo que es la entrada al bueno en este caso sería al almanaque lo que tendría parece que ser una planta iluminamenta y como pueden ver tenemos también a lo que vendría a ser con su estructura cómo estructurado su animación y etcétera 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 un par de cosas más que tenemos bueno tenemos hay un especial que vulnerable a los bichos y a los mech bueno creo que más o menos así eso le aparecerá aquí en un momentito la verdad es que bueno en el caso de lo que es vulnerable a los mech creo que no sé si es muy bueno el zombie set a mech pero bueno la verdad o sea eso ya quedará probarlo en algún videíto más adelante ya cuando también salga las descripciones más avanzadas o sea ya su daño su coste de sol etcétera 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 y bueno tenemos en su descripción breve lo que es ilumina los zombies para el sol la verdad es que es como una planta sólo creo que va a ir dejando este bueno en este caso sería soles a medida que los va atacando esta planta no se miren como pueden ver aquí como está ese es su gix o sea bueno lo que va a realizar esta planta lo que más o menos se podría decir que sería su ataque o bueno sería cuando la manera de cómo se va a estar mostrando en el juego recuerden que esto suele cambiar de un momento al otro a lo que ya la futura actualización chicos pero bueno que tenemos a lo que es ya el zombie en fin al cabo bueno en este caso sería atacado por la planta vienen como un destello solar o bueno no sé qué pasará aquí pero la verdad es que se ve súper bueno se ha achetado esa parte de aquí pero la verdad es que tenemos todavía más cosas que van a salir ahí como podían ver está también como vendría a ser en fin al cabo en el almanaque como vendría a entrar y bueno se ve muy buena la planta la verdad no no tengo ningún ningún bueno que decir de ella ya pronto haremos la buena en este caso su análisis completo ya cuando salga más o menos la versión en apk y bueno también tendremos a lo que posiblemente más adelante más información de esta planta su coste de soles a nivel del 1 al 10 y de muchas cosas más chicos por acá ya entramos solamente cambiamos aquí de pestaña y volvemos acá la segundo el segundo punto que teníamos en lo que vendría a ser en este caso el buen como pueden ver haces algo sorprendente vamos a tener cambios en el modo aventura o sea cambios en el antiguo egipto para ser más claro y objetivo el día 2 será un nivel tutorial de encendido bueno la verdad es que bueno no sé ahí eso tendremos que ver más adelante ahí quizás a ver si es totalmente cierto que bueno venir esto en el antiguo egipto la primera recompensa del día 5 será la lechuga iceberg en vez de una nota bueno ahí van a cambiar un poco eso la verdad hay que verlo todavía más adelante si ocurre de ahí tendremos en el día 6 habrá un explorer zombie en el carril 2 durante la oleada 8 y en el carril 5 durante la oleada 13 es algo sorprendente no sé no habían tantas oleadas la verdad así que bueno eso quedará a chequearlo más después cuando ya venga en fin la actualización para estar todo bien informado saber si es que realmente salió o no vayan a ser como los ultimates que van a volver y bueno hasta la hora sigue esperando que vuelven y la verdad que es que no ha pasado absolutamente nada de ahí eso es lo que vendría a ser ya el cambio que se vendrá a dar en lo que vendría a ser el antiguo egipto de ahí para nada más no hay nada más que recatar sólo es en el antiguo egipto no se preocupen no es en ningún otro otros niveles creo que el antiguo es victoria que estaba teniendo un poco más de lo que es errores votando errores en la actual anterior actualización así que en éste lo van como que a corregir chicos y a poner nuevas cosas vendrán nuevas cosas posiblemente también ya vengan los zombies carmesí en lo que vendría a ser la búsqueda de penny eso ya lo tomaremos más adelante la verdad que bueno en lo que es búsqueda de penny las nuevas cosas que van a venir aquí como pueden ver ya cambiamos nuevamente y tenemos a lo que vendría a ser ya en fin al cabo las nuevas cosas la búsqueda de penny tenemos bastantes bueno en este caso serían cosas que bueno eventos que vendrían aproximadamente a partir después bueno en lo que vendría a ser el torneo reventón de campeones que bueno ahí tenemos como pueden ver a lo que vendría a ser en este caso cooperativa de jardín infantil la verdad que bueno en este caso teníamos del 7 de julio al 14 de julio de ahí tenemos también lo que es llamada recto tal que tendríamos del 14 al 21 de junio y bueno de julio perdón chicos y también ahí tenemos a comida cruda también de lo que vendría a ser el 21 al 28 hasta el momento no se conoce las plantas que van a salir ni los zombies que van a llegar destacados en este caso son eventos de eventos regulares chicos o sea también tenemos a lo que es el germinador del 28 al 4 de agosto y comango no sé si estará un error todavía ahí o bueno no sé si será así el nombre de esa búsqueda de penny que la tendremos del 4 al 11 de agosto que la verdad son todos estos eventos son eventos regulares que van a venir en el plantas versus zombies 2 en su futura actualización porque aún está lejos de que llegue a julio bueno todavía tenemos un mes de diferencia posiblemente esta actualización salga entre el periodo de mediados de julio así que bueno hay que habrá que esperar a ver si eso también viene en serio bueno la verdad es que como bueno al momento que vayan saliendo más información yo lo tendré informados aquí ya sea de la búsqueda de penny ya sea el modo aventura ya sea también de los nuevos torneos aunque la verdad ya han salido todos bueno ya los he informado de todos estos torneos son de nuevas cosas que han salido en la búsqueda de penny pero bueno chicos ya que te quedaste hasta aquí al final ya sabes no olvides apoyarme con tu grandioso like suscríbete al canal activa la campanita si no lo has hecho también olvides de compartir este vídeo que me apoyarías demasiado y muchas gracias aquí los tendré informados cuando salga otra parte de eso en una segunda parte de la actualización 9.0.1 bueno chicos hasta la próxima me despido los quiero demasiado muchas gracias por hacer llegar al canal hasta donde ha podido llegar chicos hasta la próxima mi gente ya sabes los quiero demasiado chau